una más de las apostasías del señor Darío Salas y en su persecución hacia la iglesia unicitaria, hacia la iglesia del nombre. Mis hermanos, Dios bendiga a todos, ¿cómo están? Bueno, los saludo en el admirable nombre del único y gran Dios, nuestro salvador, el señor Jesucristo, aquí su amigo y su hermano, Álex Serrato. Estamos aquí, seguimos en Guatemala, Ciudad Fraijanes, estamos aquí gracias al señor Jesús, nos ha ido de maravilla, nos ha ido muy bien, gracias al señor, llevando la palabra, el verdadero evangelio, el mensaje de salvación, el verdadero mensaje a las personas. Bueno, vamos a mirar, mis hermanos, este, lo que dice Darío Salas, no sé si será su última, la última de las apostasías que predicó, pero vamos a escucharle, y su persecución contra los unicitarios. Escuchémosle, por favor, acompáñenme a escucharle. Dicen los sabatistas, los testigos de Jehová, y los unitaristas, enemigos de la trinidad, un Dios con tres cabezas, que estupidez, tres dioses, eso es, politeísmo, y nos acusan así. Pero la Biblia enseña claramente que son tres personas, y te lo voy a mostrar claramente. ¡Ah! Jesús en el agua, Juan 3, 16, Mateo 3, 16, Mateo 3, 16, rapidito. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. ¿Y qué más? Y escuchó una voz del cielo. Y un Buda de los cielos que decía, este es mi Hijo, Padre, que es el Padre que está hablando, con placencia. No tiene lógica. El Padre hablando, Jesús en el agua y la paloma. ¿Tres? ¿Cómo que no hay trinidad? Ah, y qué dice Primera de Juan, 2, 22, el que niega al Padre y al Hijo, es un anticristo. Lea. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ah, ahora el Padre está con un libro, a Bocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Ahora, Jesús viene y toma el libro. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora toma el libro de mi mano. Se da cuenta que son dos personas diferentes, el que toma el libro y el que lo tiene. Entonces, ¿cómo que no hay trinidad? ¿Qué te parece? Qué enseñanza sencilla y clara. No es verdad. ¿Y qué dice Daniel 7, 13? Que el Hijo del Hombre se junta al anciano de gran edad, dos personas diferentes. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Te das cuenta? Y el Espíritu Santo es Dios. Ananías y Zafira, ¿por qué ustedes han mentido a Dios, al Espíritu Santo? ¿Qué tal? Le doy un aplauso a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres, tricotomía. Tres, tricotomía. Job 32, 8. Job 36, 38, 26. Primera Corintios 2, versículo 11. Adocalipsis 6, versículo 9. Y vean ustedes que hay alma, cuerpo y espíritu. ¡Muchos! Bueno, vamos a analizar estas enseñanzas del señor Dario Salas. Vamos a analizarlas una por una. Y vamos a contarlas. De verdad son las herejías más grandes que se pueda decir. Él dice que ciertamente hay Trinidad, tres personas. Y empieza con el bautismo de Jesús, ¿no? Vamos a escuchar punto por punto. Y vamos a enseñarle a los trinitarios que no es así. Este es uno de los ídolos trinitarios, Darío Salas. Le llaman la Biblia andante o le llamaron la Biblia andante. Pero en realidad, citar textos sin el contexto es un pretexto para una mentira. Citar textos sin contexto es un pretexto para una herejía. Citar un texto y sin un contexto es citar textos para una apostasía. ¿Por qué lo digo? Porque él dice lo siguiente. Que hay una, hay tres personas. Pero la Biblia nunca dice. Y él dice que la Biblia. Vamos a escucharlo. Él dice que la Biblia lo dice. Escuchémoslo. Dicen los sabatistas, los testigos de Jehová y los unitaristas, enemigos de la unidad. Un Dios con tres cabezas, qué estupidez. Tres dioses, eso es, politeísmo. Y nos acusan así. Pero la Biblia enseña claramente que son tres personas. La Biblia nunca enseña que son tres personas. No, no existe un texto que diga Dios son tres personas. No lo hay. Primera herejía. Primera apostasía del señor Darío Salas en su persecución contra los unitarios. Primera, que la Biblia dice que son tres personas, un Dios, tres personas. Eso no existe en la Biblia. Señores, no hay, no existe, no he encontrado todavía en mi caminar por este mundo una persona que me diga dónde me dice este librito que Dios sean tres personas. Esto no lo dice. Primera, vamos contando una. Sencillo, así de fácil. No existe el texto. Y él dice que la Biblia, eso es apostasía, eso es herejía. Vamos a escuchar la segunda. La Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Y qué más? Y escuchó una voz del cielo. Y yo hubo a dos de los cielos que decía, este es mi hijo. Si dice este es mi hijo, ¿pero es decir que este padre que está hablando? Con placencia. No tiene lógica. El padre hablando, Jesús en el agua y la paloma. Tres. ¿Cómo que no hay trinidad? Ay, ¿qué dice el primero? Tres, tres, dice él. Jesús en el agua, el padre hablando y la paloma. Tres, ¿cómo así que no hay trinidad? Dice el señor Darío Salas. Esta es la segunda apostasía. Su segunda apostasía. Vamos contando dos. ¿Por qué? Porque cuando usted mira el contexto, vuelvo y repito, no hay un contexto que diga que Dios sean tres personas, ni que sean tres personas divinas, no lo hay. Son puras conjeturas que toman de un texto. Tomar un texto, lo separan del contexto y forman un pretexto para una doctrina. Eso es lo que hacen. Pero cuando miramos el contexto, el contexto nos dice todo lo contrario. Por ejemplo, la Biblia nos dice a nosotros, vamos a mirar, que el Señor Jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Lucas capítulo 24, verso 43 en adelante. Y resulta que cuando usted lee los profetas, evidentemente en Isaías 42, que es el cumplimiento, el cumplimiento está en Mateo capítulo 3. En Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso fue lo que se, la voz que se escuchó en el bautismo de Jesús. Siervo significa en el griego pais, que es hijo de aquí, mi hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Vale, pero no indica el contexto que sea otro Dios u otra persona divina. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque según el contexto bíblico de la profecía, el siervo es el mismo Jehová, es decir, el cual es el padre. Se lo va a comprobar, Isaías 43, 10 dice, vosotros son mis testigos, dice Jehová, aquel que dice en Isaías 42, he aquí mi siervo, mi escogido. Entonces dice, vosotros son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Es decir, y mi hijo, es decir, Jesús, que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Yo soy él, es el mismo. Sí, es el mismo. O sea, Jehová es el mismo hijo. Y en el evangelio también podemos mirar eso. En Lucas capítulo 1, verso 16, 17, hablando de Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús. Allí Lucas dice que Juan iría delante del Señor Dios de Israel, congregando, congregando a ellos, a Israel, al Señor Dios de ellos. Leámoslo. Vamos a leerlo, por favor, que ese es Jesús. Lucas capítulo 1, verso 16, 17. Mire lo que dice. Dice, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Al que Juan está bautizando, el Señor Dios de Israel. ¿Quién es el Señor Dios de Israel? Es el Padre. Isaías 37, 16, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines. Solo tú eres Dios. Es el mismo que dijo, he aquí mi siervo, mi escogido, o mi hijo, mi escogido, en quien yo no tiene contentamiento. Es el mismo que dijo que el siervo y él es el mismo, el mismo. No, es el mismo, no es otro. Aquí uno lo está ratificando. Jesús es el Señor Dios de Israel al cual Juan iría delante de él. Es decir, es el Jehová del Antiguo Testamento el cual es el Padre. Y resulta que Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Pablo dice en 2 Corintios 3, 17, dice, porque el Señor es el Espíritu y no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Segunda de Corintios 4, 5. Entonces, el Señor es el Espíritu. Pero Jesús es el mismo y único Dios. No son tres personas. Es un solo Dios que se manifiesta como él quiere. Es el mismo y único de un solo Dios. Una sola persona. Un solo ser divino, no más. Y ese es Jesucristo. Ahora, Juan muy bien explica el bautismo de Jesús. Juan explica en su segunda carta, perdón, en Juan capítulo 1, verso 29 en adelante, Juan explica que lo que ocurrió en el bautismo de Jesús es una señal entre Dios y él. Sobre quien vea descender el Espíritu Santo en forma corporal. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y ya había dicho, Juan, en el capítulo 1, verso 19 al 23, que Jesús es aquel que habló el profeta Isaías. ¿Y quién es ese? Jehová. Vos que claman en el desierto, prepará camino a Jehová, en derecha calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Entonces, allí no hay trinidad. Refutado el Señor Darío Salas y su argumento mentiroso. Sigamos escuchando. Juan, 2.22, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Lea. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ah, ahora el Padre está con un libro. Agocalipsis 5. Este es el engaño preferido de Darío Salas. Varias veces lo he escuchado decir lo mismo. Primero de Juan, 2.22, el que niega al Padre y al Hijo es anticristo, dice él. Entonces, allí tenemos a dos personas de la Trinidad, el que niega al Padre y al Hijo. Pero no lee el texto completo. Ahí se lo lee en completo, pero no hace caso, hace caso omiso. El texto completo dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? Ser anticristo es negar que Jesús es el Cristo. Y el que niega que Jesús es el Cristo está negando al Padre y al Hijo. No está negando a dos personas divinas. El texto completo dice es esto. Dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? No dice el que niega a las dos personas de la Trinidad. No, dice el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Es decir, el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. ¿Por qué? Porque está negando al Padre y al Hijo. Es decir, anticristo y mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Padre y el Hijo. Es negar que Jesucristo sea o que Jesús sea el Cristo. El Padre y el Hijo. Jesús, el Cristo. Eso es negar al Padre y al Hijo. Negarlo. Porque evidentemente Jesús es el Padre y el Hijo. Eso, 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 negar que Jesús es el anticristo es porque es negar al Padre y al Hijo. Jesús es el Padre y al Hijo. Y lo tengo para demostrar. Dice que ellos conocieron a aquel desde el principio, Juan 1.1. Primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparo en nuestras manos, tocante al Verbo de Vida. ¿Quién es este? Pues Jesús, el Cristo, ¿sí o no? Pero dice que es el Padre. Leámoslo. Verso 13. Capítulo 2, verso 13. Dice. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al mal himno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron que ellos desde el principio? Al Padre. ¿Quién es ese? Jesús. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. ¿Por qué Jesús es el Padre y el Hijo? Allí no hay trinidad, señor Darío Salas. Esta es su tercera herejía, su tercera apostasía. Sigamos escuchando otro poquito más, por favor. Allí lo que hay es unicidad. En todo lo que hemos leído es unicidad. 100%. Dios es uno y no hay otro además de él. No dice que son tres personas. Es uno y no hay otro además de él. Esto todo es unicidad. Sigamos leyendo. Tercera. Vamos para la cuarta. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Ahora Jesús viene y toma el libro. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora toma el libro de mi mano. Se da cuenta que son dos personas diferentes, el que toma el libro y el que lo tiene. Entonces, ¿cómo que no hay trinidad? Apocalipsis 5 es un texto que usan los señores trinitarios. Ahí vemos a Darío Salas en su cuarta herejía, su cuarta apostasía, en su persecución contra los unicitarios. Dice que Apocalipsis 5 muestra a dos personas de la trinidad. Uno que es el padre que está sentado y tiene el libro y otro que va y toma el libro. Pero cuando usted lee quién es el que está sentado y está en medio del trono, resulta que es Jesucristo. Entonces dice, y viene a mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro que es escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. El que estaba sentado en el trono. Y cuando usted mira quién es el que está sentado en el trono, es Jesucristo. Apocalipsis 4, 1 y 2 dice, y vi el cielo abierto y aquel instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono, uno sentado, uno solo. Ese es el que está sentado. ¿El cuál es? El que dice el que es el padre. Pero miremos que el contexto nos dice Jesucristo. 4, 8. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis salas alrededor. Por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban noche y día de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que es, el que era, el que ha de venir. ¿Quién es Jesús? El que es. ¿Quién más? El que era. ¿Qué más? El que ha de venir. Y eso le dice Jesús a Juan. Y eso es el que está sentado en el trono, el que le dicen así. Jesús le dice a Juan esto. Yo soy el alfa, el omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Juan dice, aquí viene con las nubes y tu ojo le veré los que le traspasaron. Ese es Jesucristo. Y Jesús está diciendo que él es el Señor Dios, el alfa, la omega, principio y fin. El que es, el que era, el que ha de venir. Él es el que está sentado en el trono. Él mismo es el Cordero. Y eso nos lo dice Apocalipsis 21, 22, donde dice, no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso, el cual es Jesucristo, es el templo de ella y el Cordero o también el Cordero. La palabra que hay de griego significa también, también el Cordero. Es decir, Jesús es el Dios Todopoderoso, también el Cordero. Allí no hay dos, señor Dario Salas. Allí hay uno. Y en la adoración celestial, Apocalipsis 5, 13, dice, y a todo lo que, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, al mar y todas las cosas que en ellos hay. Oye decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea. Mira que no son dos, dice, sea, no sean, no sean. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y quién es ese? Mira lo que dice el verso 14. Y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es ese? En Jesucristo, Apocalipsis 1, 18. Le damos, dice, al que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, siempre va a estar, va a ser siempre Jesucristo. Unicidad. Van cuatro. Vamos a ver si tenemos otra. Las cuatro herejías, cuatro apostasías de Dario Salas y su persecución en contra de la iglesia del nombre. Escuchemos a ver. ¿Qué te parece? Qué enseñanza sencilla y clara. ¿No es verdad? ¿Y qué dice Daniel 7, 13? Que el hijo del hombre se junta al anciano de gran edad, dos personas diferentes. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. ¿Te das cuenta? Y el Espíritu Santo es Dios. Ananías y también. Analicemos Daniel 7, 13, por favor. Él dice aquí que aquí hay dos personas divinas. Pero el contexto nos dice todo lo contrario. El contexto nos dice que Jesús es el anciano de Díaz. Y este hijo de hombre no es Jesús. Este hijo de hombre son los redimidos, los santos del Altísimo. Le damos. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse a él. Resulta que el anciano de Díaz es el juez que se sienta. Verso 10. Y un río de fuego procedía y salía delante de él y millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es ese juez? Es Jesucristo. El juez es Jesús. El juez, el cual es el anciano de Díaz, es Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Vamos a leer. Segunda de Timoteo 4, 8. El juez es Jesús. ¿Sabe por qué? Vamos a leer eso. Vamos a leer dos textos. Vamos a mirar. 4, 8 dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo aquel día. Y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Jesús es el Señor Dios soporoso, el que es el que da, el que da de venir. El cual es el que está sentado en el trono, el cual es el Padre. ¿Y quién es el anciano de Díaz? El que está sentado en el trono. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y Jesús es el que está sentado en el trono. Y él es el juez. ¿Por qué? Porque él es el Jehová del Antiguo Testamento, donde dice Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo, escuche bien. Él mismo nos salvará. No es otro. Por eso Jesús es el juez. El cual es el anciano de Díaz. Daniel por acá dice, hablando del anciano de Díaz, el cual es el juez, dice esto. Daniel capítulo 2. Dice por aquí, vamos a leer por acá. Permítame, por favor, le voy a buscar aquí. ¿Qué? Vamos a leer un texto. Acompáñenme a leerlo, por favor. Le voy a mostrar donde la Biblia nos sigue diciendo que Jesús es ese anciano de Díaz. No es ningún hijo de hombre que está allí. No, ese no es. Vamos a leer, por favor. Acompáñenme a leer Daniel capítulo 2, verso 45, que dice. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El gran Dios y Daniel capítulo 2, verso 28, dice. Pero hay un Dios en los cielos. El Dios de Israel es uno solo. No son dos, no son tres. Es uno solo y es el padre. Y dice que ese que es el anciano de Díaz. El cual es el juez? Es el gran Dios. Y resulta que la Biblia llama a Jesucristo así. Daniel, perdón, Tito 2, 13, dice. Hablando Pablo allí, dice. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. De nuestro gran Dios y salvador, el Señor Jesucristo. Jesucristo es el gran Dios, el anciano de Díaz, el juez. Sí, y tengo mucho argumento más, pero bueno, solamente esos dos. ¿Quién es el hijo de hombre? De Daniel capítulo 7. Son los santos del altísimo, lo dice allí. Mira lo que dice el verso 14. Daniel 7, 14. Le fue a dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. ¿Quién es este? Pues el hijo del hombre que se acerca al anciano de Díaz. ¿Y qué dice el verso 18? Dice aquí. Después recibirán el reino. ¿Quién es? El hijo del hombre, la segunda persona de la Trinidad. No. Recibirán el reino de los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Quiénes son los que poseerán el reino eternamente y para siempre? Los santos del altísimo. No dice la segunda persona de la Trinidad. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo. Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Quién es ese hijo del hombre de los santos del altísimo? No es Jesús. Hombre, no prediquen cinco apostasías allí. Metidas en tres minutos, cinco apostasías, cinco herejías y falta otra. Falta la cesta. Bueno, no quería demorarme mucho porque tenemos que salir a trabajarle al Señor. Pero la cesta, vamos a mirar la cesta. ¿Te das cuenta? Y el Espíritu Santo es Dios. Ananías y Zafira, ¿por qué ustedes han mentido a Dios, al Espíritu Santo? ¿Qué tal? Le doy un aplauso a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es muy cierto que Hechos habla en el capítulo 5 que el Espíritu Santo es Dios. Sí, es muy cierto. Pero no dice que es otro Dios. Él dice que no son tres dioses. ¿No? Que eso es politeísmo. Pero si el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, son tres dioses, señores. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos un Dios que es diferente a Dios el Padre. Allí cayó en su politeísmo seis herejías, seis de Dario Salas, seis, seis herejías que se convirtieron en apostasía y en su persecución contra la iglesia unicitaria. Seis. Es muy cierto. Dice no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto lo dice Pedro. Pregunta que para Pedro el Espíritu Santo no dice quién es para Pedro. Por eso es Dios, porque es el único Dios el cual es Jesucristo. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a mirar allí, Pedro nos dice quién es el Espíritu. Es el Señor y el Señor es Jesucristo. Leamos. Había entonces en Damasco, perdón, Hechos 10, Pedro y Cornelio. Dice que mientras Pedro subió a la azotea para que le prepararan, vinieron, vino a él una, le vino un éxtasis, es decir, una visión. Dice y tuvo gran hambre y quiso comer Hechos 10, 10 y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Pedro, que atado a los cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces, Pedro, conociendo la voz, ¿qué le dijo? Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Capítulo de Juan. Vamos a leerlo. Allí miramos que Pedro le dice a Jesús, Señor. Señor, le dice el capítulo 21. Cuando Jesús le dice a Pedro, me amas, él le dijo, Señor. Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Capítulo 21, verso 16. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces viene la voz y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y le dice, Señor, tú sabes que ninguna cosa común he comido jamás. Y vuelve la segunda vez la voz y le dice, lo que Dios limpió, es decir, él, el mismo Jesucristo. Lo que Dios limpió no lo llames tú como un inmundo. Y viene por tercera vez la voz y le dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Recuerde que el Espíritu es Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Dice, le dijo el Espíritu, ve aquí tres hombres te buscan. Pedro está presentando en este relato a Jesús como Señor, Dios y el Espíritu. Y lo confirma en su primera carta, donde dice que Jesús es el Espíritu que estaba en los profetas. Leamos, por favor. ¿Cuál Trinidad, hombre? Ese cuento, hombre, por favor. Déjense de cuentos. Solamente citan texto y no le dan contexto. Citar un texto sin el contexto es un pretexto para una herejía, una apostasía. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo uno, dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Por eso con la voz que vino a Pedro, Pedro reconoce que es el Señor, la voz que es el Señor de Jesús, le dice que Él es Dios y que Él es el Espíritu. ¿Cómo la ven? ¿Cuál Trinidad? Y que démosle aplauso a las tres personas de la Trinidad. ¡Vamos! Toda la gloria, dice la Escritura. Al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos. Eso lo dice Judas. No sean apóstatas. ¿Qué más dice Pablo? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y exalta a Jesucristo así, por tanto, al Rey de los siglos. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia. Hombre, deben ser apóstatas de que démosle aplauso a las tres personas de la Trinidad. Cuando la Biblia dice que toda la gloria es solamente para uno y su nombre es Jesucristo. Las seis apostasías de Darío Salas, que se convirtieron en herejías y su persecución en contra de la Iglesia del Nombre. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga desde aquí, desde Guatemala. Denle me gusta a la conferencia, por favor, y compártanla. Hasta la próxima. Dios los guarde.